Sí, bueno, el profe ya gracias a Dios el primero de abril ya le dan de alta. Esperemos que ya esté con nosotros la próxima en Limón o después del partido contra Limón. Después, la experiencia que hemos tenido es importante, es de crecer, es de crecer. No es lo mismo estar ahí atrás de Omati que estar al frente, pero consciente de que todavía me falta demasiado, de que esto apenas empieza, de que es de acumular mucha experiencia, es de rodearse gente importante como el profe. Entonces, ahí vamos creciendo y ahí vamos para adelante tratando de prepararnos y de estar mejores.